Una orquesta alemana interpretando música afrocubana. Es lo que encontramos en Ceremoni el nuevo trabajo del músico cubano Omar Sosa, un álbum puramente instrumental que rinde tributo a las orquestas de las décadas de los 50 y 60 y en el que participa la NDR Big Band de Hamburgo. Espero que lo disfruten. Música instrumental, no hay ninguna voz. La voz es la expresión de cada músico a la hora de decir lo que siente. Los toques de jazz, ritmos latinos y ecos africanos de sus composiciones se han unido gracias a la reglista brasileña Jax Morellenbaum, con quien ha conseguido rendir homenaje a grandes maestros como Bebo y Chucho Valdés y con el que espera llegar al gran público. Hemos tratado que a pesar de ser una música compleja, sea de buena escucha, que haya la posibilidad de que una persona normal pueda escucharlo. Sosa presentará su música en directo el próximo 28 de febrero en un ciclo llamado Músicas en la Villa, en el Teatro Fernán Gómez de la Ciudad de Madrid. Músicas en la Villa Músicas en la Villa Músicas en la Villa